¿Por qué te apareces así como de la nada para perturbar mi vida? Después de todo este tiempo que he tratado en olvidarte vienes a clavar tu espina y tanto que me costó cicatrizar mis heridas. ¿Por qué te apareces así como de la nada para perturbar mi vida? Después de todo este tiempo que he tratado en olvidarte vienes a clavar tu espina y tanto que me costó cicatrizar mis heridas. Esas heridas que dejaste aquí en mi pecho quedando solo y desecho desde el día de tu partida y ahora regresas en la precisa ocasión cuando ya mi corazón ha encontrado una salida. Esa salida para olvidarme de ti tratando de ser feliz restableciendo mi vida no te preocupes tengo una nueva ilusión hoy comprendí que el dolor con un nuevo amor se olvida. Y yo que pensaba que no volvería a encontrarme después de tu despedida, ahora vienes a buscarme con tu cara muy lavada como si fuese mentira que jugaste con el hombre que te hizo su consentida y yo que pensaba que no volvería a encontrarte después de tu despedida, ahora vienes a buscarme con tu cara muy lavada como si fuese mentira que jugaste con el hombre que te hizo su consentida, mi consentida, mi más hermoso motivo fui tu amante, fui tu amigo, fuiste tu la más querida y me pagaste con esa tan cruel traición que no merece el perdón de quien te amó con su vida, esa es mi vida, la que quisiste truncar ya ves que te salió mal, me paré de esa caída, en cuanto a ti si andas buscando calor a otro con tu falso amor y tus caricias fingidas, no voy a llenar mi álbum con barajas repetidas